Música De un tiempo para acá se complicó Espera, toma, siento, me ubico Me empezó a gustar como te explico La veo en bares, en todos los lugares Es más, siento su fragancia hasta en horas pico Que desaina cuando te sacan pretextos Loco por su style, la personalidad, sus gestos Para decir mentiras no me presto Si quiero conservar amigos, entonces plata no les presto Entre tanta gente, para mí lo más selecto Que eres la perfección, pero que nada es perfecto Si un día escuchas esto, recuerda que aquí ahora es el momento Esto es la escena perfecta, todo está melo Lista la selecta, el lugar, la hora correcta Pero las poderos se entienden con toleros y no con buenas Esto es la escena perfecta, todo está melo Lista la selecta, el lugar, la hora correcta Pero las poderos se entienden con toleros y no con buenas Mi filosofía es esta, mi música es esta Cuando me pregunte yo ya tendré la respuesta Solvido, luego humo, asumo, como no presumo No sé si eso suma o antes resta A sordos oídos mis palabras necias Tiempo, ábreme y enseña Al monte no lleves leña Pequeña, descubre la contraseña Si no nos entienden, utilizamos el lenguaje de señas Descubre la contraseña Esto es la escena perfecta, todo está melo Lista la selecta, el lugar, la hora correcta Pero las poderos se entienden con toleros y no con poetas Esto es la escena perfecta, todo está melo Lista la selecta, el lugar, la hora correcta Pero las poderos se entienden con toleros y no con poetas Por qué será Yes, man Si aginaga Guayo Guay, yeah